Y estamos ahora entonces en nuevo bloque de entrevistas y vamos a invitar a que nos acompañe nuevamente una amiga de la casa. Ella es María Casariego. María Casariego es licenciada de Psicología, es docente titular del Máster de Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, es miembro de la Comisión Directiva de IAN Argentina, es artista plástica, no menos, con muy, muy, muy buenas obras. También es miembro del Consejo Directivo de AEAPG, que es la Asociación de Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Es presidenta del Congreso Ahora 2023 de AEAPG, que va a plantear el tema de psicoanálisis entre historias y devenires. Vamos a darle entonces los buenos días a María. Muy buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy buen día, Vanessa. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, y siempre un placer que nos acompañes en estas conversaciones, en estas posibilidades de llevar a todos los que nos escuchan ciertas reflexiones. Y hoy elegimos un tema en función de lo que ha pasado lamentablemente con esta mujer, con esta bella mujer, Silvina Luna. Teníamos ganas de conversar un poco para entender cómo a veces la autoexigencia, la falta de valor, la falta de bajo o la baja autoestima, la falta de una mirada también compasiva con uno mismo, puede llegar y llevar a este tipo de conclusiones o de finales. Y también, ¿no?, para reflexionar cómo la presión social influye en estas cositas, en estas cualidades que estuvimos hablando. ¿Cuál es tu reflexión, María? Bueno, primero un dolor espantoso porque me parece que es una hermosa mujer que evidentemente en algún momento, no conozco por qué razones, dejó de pensarse como una hermosa mujer, ¿no? Y cómo llega uno a eso, y creo que lo que dijiste, la presión social es un tema muy, muy fuerte. También determinados trabajos, a mí me ha pasado con varios pacientes que están en el ámbito artístico y donde hay como un mensaje de belleza así predeterminado y que es una presión muy, muy fuerte. O sea, a veces exigencias de peso, exigencias de estética, exigencias de tenés que tener el cuerpo de determinada manera y si no quedás fuera del sistema, ¿no? Como un sistema que te descarta y que te descarta con un cuerpo si no es así heteronormativo absoluto o con un cuerpo que de pronto tiene un pasaje de los años. Todo esto es muy cruel, muy cruel porque es como que perdemos de vista las bellezas de las diferencias de los que tenemos otras cuestiones y que tenemos que poder rescatar eso. Y es muy fuerte, muy fuerte la presión social. Si esto se junta a una presión a veces de una exigencia laboral, modelos o modelos que a veces tienen que tener un peso y si no tienen ese peso no modelan directamente, ¿no? Generando y fomentando anorexias y patologías de uso de laxantes y todo lo demás con un costo enorme y eterno porque tarde o temprano ese cuerpo, ese costo lo paga, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Sí, totalmente. No, pero yo he tenido, te digo, por ejemplo, una paciente muy importante, una modelo bastante importante que tomaba casi un frasco de una marca de laxante antes del desfile para no tener panza. Sí, sí. Y sin terminar de tomar conciencia lo que estaba haciendo y el costo que esto le iba a implicar a su cuerpo, ¿no? O sea, el objetivo era poder desfilar y desfilar sin panza porque el requisito era ese y perder de vista qué estás haciendo con tu cuerpo, ¿no? Que es realmente tu casa, tu casa espiritual y física y que tenés que cuidarlo, ¿no? Y no entrar en un mercado que te hace papilla, ¿no? Sí, y esto que... Ese creo que es un factor muy importante. Por supuesto, está la autoestima en el medio, pero no creo que solamente tenga que ver con la autoestima porque es un requisito en determinados lugares casi predominante, ¿no? Sí, y esto es interesante lo que planteas, María. Entonces, porque de alguna manera es como paraguas grandes serían estos estereotipos sociales en donde aparentemente, como decís vos, si no tenés ciertas características pareciera que quedás fuera del sistema y a eso se le puede sumar el trabajo que uno desempeña en donde muchas personas trabajan a través de su cuerpo y en donde lamentablemente o no el cuerpo va cambiando en función que uno va envejeciendo, ¿no? Y esta aceptación también de la vejez me parece que está relacionada con los patrones o los estereotipos sociales, ¿no? De rechazar todo lo que tiene que ver con la vejez. Es que estamos en una etapa, bueno, por supuesto, de una prioridad de la imagen así calcinante donde tenés que ser muy bello, precioso, con un cuerpo perfecto y joven. Y bueno, esto es dependiente de la realidad del desarrollo de un ser humano. Entonces, esta valoración de ciertos paradigmas, bueno, realmente es calcinante para estructuras a lo mejor más vulnerables o para estructuras no tan vulnerables pero que tienen que entrar en el mercado para trabajar. Entonces, se encuentran con una situación de entrar a negociar situaciones de transformación de su cuerpo que a veces hasta llega a generarles agenidad sobre quiénes son, porque ya no son ni el cuerpo ni la cara que tenían en ningún momento, ¿no? O sea, hacen transformaciones físicas que son muy fuertes. Muy, muy fuertes. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Sí, no, seguí, María, no te quiero interrumpir. No, te digo que entonces, yo he tenido pacientes, por ejemplo, con vivencias luego de casi despersonalización. O sea, mi cara ya no es mi cara, ¿viste? Y bueno, y aparte esto de, ¿viste que cuando en tu casa vos pintás una pared, parece que las otras tres empiezan a estar feas? Entonces, alguien que se retoca algo, después, bueno, resulta que si se sacó las ojeras, ahora le aparece la papada y si sacó la papada de las ojeras, bueno, resulta que los pechos están caídos y empieza a aparecer en algunas personas como una convulsión a entrar en cirugías y, por supuesto, en un mercado que ofrece cualquier cosa, ¿no? Sí, y ahí creo que está bueno remarcar esta parte de qué pasa con el uno, el self, la persona, digamos, más allá de la presión social, esta posibilidad de la autoexigencia, de la baja autoestima, que es como un aditamento letal para esta exigencia social. Y por eso ahí, a lo mejor, quiero adentrarnos más en este tipo de posibilidad de hablar de apego, de crianza, para también entender que cuando podemos entender y criar a niños fuertes, sanos, amados por lo que son, más allá de lo que hacen, con cierta mirada, valoración, podemos también entender que esto pueden ser definitivamente factores de fortaleza a la hora de negociar con la sociedad y con los patrones y con la exigencia. Totalmente. Creo que también estos patrones que vemos de ideales corporales, estéticos, también están en niñes muy chiquitos. O sea, encontramos de pronto mamás preocupadas por chiquitas de 7, 8 años, porque tienen un poquito de peso de más. Y este tipo de frases ya determinan un condicionamiento y una mirada que empieza muy sutilmente a generar una presión, a empezar a condicionar a esta niña que está en una transformación de su cuerpo, a empezar a mirar a su cuerpo de una manera crítica. Y por supuesto, esto vos sabés que se detona mucho en la adolescencia, donde estos paradigmas de delgadez, de cuerpo de determinada manera, empieza a tener mucha presión. Las adolescentes tienen una transformación en su cuerpo, que si no hay un yo fuerte, digamos, y sabemos que en esa etapa de la vida ese yo es bastante enclenque, o sea que tiene que tener como prótesis por afuera, que son justamente sus figuras de apeo, que le devuelvan una seguridad, una imagen, y aparte que no esté todo puesto en el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hoy vemos un movimiento muy interesante de mujeres muy grandes que están modelando, no sé si lo has visto, que son hermosas, pero que modelan desde su edad, sus arrugas, sus canas, o sea, esto de poder reivindicar la belleza de cada etapa y de la diferencia, de la particularidad, de que lo más lindo que tenemos es la diferencia, no ponernos todos iguales a través de pasar por quirófanos que nos transformen en todas personas iguales, ¿no? Con labios de determinada manera, con caras de determinada manera. Hay algo muy interesante, porque esto no es un fenómeno que ocurre acá, ¿no? Yo, en particularidad, tengo un par de pacientes en Corea, y en Corea las chicas están operando los ojos. ¡Guau! Para hacerlos redonditos. Para no parecer coreanas, digamos. Claro, o sea, perdés una cuestión identitaria, porque hay un paradigma de que, bueno, lo lindo está en Occidente, ¿no? Entonces, es un lugar donde las cirugías son muy frecuentes y se están transformando las caras para occidentalizarse. Y esto no es solamente la cirugía, es un cambio identitario. Totalmente. Pero también pensaba, María, en estas famosas lolitas o estas niñas que están expuestas, muchas veces sexualizadas, pero expuestas a quizá deseos de los propios padres o de las propias madres, en donde también estas chicas modelos que entran a un lugar de exigencia también tiene que ver, creo yo, con cómo se ve la mirada de ese hogar, ¿no? Hasta qué lugar también esos padres pueden tener una imagen de la belleza que la pasan también a sus hijos. Y esto no lo digo como crítica, lo digo como posibilidad de pensarnos, de reflexionarnos, y también como posibilidad de prevención, ¿no? A ver, esto de la sexualización de chicas muy chiquitas, ya modelando y todo lo demás, es para poder pensar un poco qué le pasa a estos papás, qué cosas narcisistas están jugando. Vos te encontrás a veces con sutiles diferencias, ¿no? Pero papás de niñas muy pequeñas que les empiezan a poner cosas para clarificarle al pelo para que sean rubias, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto no es anecdótico, digamos. Vos decís, bueno, no es un cambio tremendo, no le hacen un daño tremendo, pero ya le están devolviendo una imagen que lo que son no deberían ser. Tendrían que ser rubias, ponele, ¿no? Y esto es un mensaje todo el tiempo de no aceptación a quienes son y a poder encarnar la diferencia. Y estamos en una sociedad que nos iguala. Y esto no está bueno. Y nos iguala y hay un predominio de una imagen y de un estereotipo que todos tenemos que ser de cierta manera. Y la carrera es bastante mortífera, ¿no? Porque genera mucha angustia, a veces genera intervenciones en el cuerpo, a veces genera dietas y rigideces de ejercicios y de cosas que llevan a las chicas a dar mucha angustia en relación a quiénes son. Exacto. Y bueno, tenemos que trabajar mucho sobre justamente fortalecer las diferencias, quiénes somos. Vemos a veces modelos, por ejemplo, hay un modelo que ha logrado un éxito rotundo mostrando su vitíligo, por ejemplo, ¿no? Que hay vitíligos en estas manchitas blancas que surgen en la piel. Es un modelo moreno, no sé si la has visto, pero que ha hecho una marca de su dificultad, digamos, que en todo caso son las manchas del vitíligo. Pero el ego es de tapárselas de tapárselas o de hacer algo tratando de estar heteronormativamente ha hecho una marca de su enfermedad. Pero me parece que es esto, reafirmar quiénes son, poder reconocerse desde este lugar. Silvina Luna era una belleza de mujer. Hay un punto en donde ella esto no lo vio. Sí, es verdad eso. Y también pienso, ¿no?, en la responsabilidad social. Pero digo, ¿cómo podemos, cuando hablamos de prevención, pensarlo, ¿no?, pensarlo en lo macro, en esto de, como decimos, venimos en una campaña de integración. Yo creo que hemos avanzado mucho desde los derechos de la mujer, desde ciertos lugares, pero todavía hay una exigencia en la mujer que no lo está en ese mismo grado en el hombre. Y esta exigencia en la mujer tiene que ser puesta sobre la mesa para que, como decís vos, haya modelos de 20, de 30, de 40, de 60, que implique que cada etapa tiene algo de valor y que cada etapa es diferente. La de 60 no puede ni vestirse igual que la de 20, ni verse igual que la de 20. Porque esto es lo que, como sociedad, tenemos que trabajar. Porque tenemos que entender que tenemos mucho peso todos en las mentes de los otros. Y además, porque somos seres sociales, en ciertas personas con vulnerabilidad, que también es otro motivo para pensar cómo podemos hacer que estas personas tengan un entorno y encuentren figuras que las hagan sentir valiosas, esta presión social, como dijimos, es letal. Totalmente. Pero aparte, sobre todo esto que vos decís, o sea, las diferentes etapas de la vida tienen sus bellezas y no hacer una apología del cuerpo joven, durito, perfecto, con medidas perfectas, como que ese es el modelo de mujer, ¿no? Y aparte, si esto de, que es muy contradictorio con todo un movimiento feminista y de empoderamiento de la mujer, porque ese modelo de mujer sigue siendo mujer objeto, ¿no? Es un modelo que vos tenés que ser como ese envase, digamos, ¿no? No importa cómo sos, hay que tratar de ser de esa manera y es muy contradictorio en momentos, o sea, es muy contradictorio que las cirugías, la Argentina es un país de turismo, de cirugía. Sí. Esto es muy fuerte, es muy fuerte. La gente viene de todas partes del mundo a operarse acá, donde particularmente yo creo que nuestro país tiene una mirada muy crítica sobre la mujer, ¿eh? Y por otro lado tiene movimientos muy fuertes de empoderamiento y de feminismo que son como dos polos, porque si vos tenés que estar transformando tu cuerpo para ser según lo que dice el mercado, más objeto que eso no hay, ¿no? Totalmente. Y también hablaba cuando hablábamos de sociedad en general y hablábamos de familia, cómo las familias pueden apuntar a pensarse, a no trasladar estos deseos de lo que quise ser en los hijos, a poder fortalecer, a ser hijos fuertes, que puedan tener herramientas para enfrentar estas presiones sociales. Digo, también qué bueno sería pensar en la ética, ética profesional, en la ética de los médicos, en donde haya también cierto lugar de control, ¿no? Hasta qué punto también son, más allá de lo legal, que obviamente tiene que haber una mayoría de edad o tiene que haber un padre que autorice, pero hasta qué punto también se juega la ética profesional, como en todas las profesiones, ¿no? Sí, yo creo que alguien, te digo, a mí me han pasado con muchas pacientes que de pronto plantean una cirugía de mamas o de alguna transformación de este tipo en su cuerpo, siempre les pido que trabajemos un tiempo psicológicamente, qué están buscando, quiénes quieren ser, porque a veces aparece así, tipo la fotito de Angelina Joy y yo quiero ser igual a esta mujer, ¿no? Bueno, no, no vas a ser igual a esa mujer y primero hay que hacer un reconocimiento de quién sos vos. Antes de irte a una cirugía, pues muchas, pero muchas personas van a una cirugía y después no les devuelve el espejo, la imagen que querían. Entonces, ahí entran en una cosa compulsiva de, bueno, no, me retoco, me vuelvo a poner, pero porque están buscando algo que no son ni van a ser nunca. Claro, no tiene que haber con lo estético, tiene que ver con lo que significan en esa modelo que ven, en esa imagen que ven, que obviamente por más que puedan después tener senos grandes o los que busquen, siguen siendo las mismas, ¿no? Con la misma cabeza. La fantasía que acompaña a estas cosas porque es, a ver, si yo tengo pechos grandes, voy a ser sexy, voy a ser seductora y uno es sexy, seductor, más allá de estas cuestiones y puedes tener pechos grandes y si no resolviste otras cosas de tu sexualidad, va a seguir habiendo dificultades. Entonces, y no solamente eso, sino que después te devuelve el espejo una imagen que no sabes quién sos. O sea, a mí me ha pasado muchas veces de pacientes que se hayan operado y luego no pueden llevar ese look, o sea, no sostienen ese look que les devuelve el espejo. Y no saben qué hacer con lo que producen afuera con eso, ¿eh? Eso también. Digo, qué interesante entonces, ¿no? Si lo pensamos, porque tampoco la idea es ahora endemonear todo lo que tiene que ver con lo estético. Lo estético también es válido para quien lo busque. Hablamos de temas no invasivos y en ese caso, obviamente, que tiene que ver con mantener la piel de alguna manera o mismo el botox para quien lo quiera hacer. Estamos hablando de operaciones de cirugías invasivas en donde hay enormes riesgos de vida y que, como dice María, qué interesante podría ser que exista algo obligatorio en donde tiene que pasar por algún tipo de entrevistas psicológicas para que esas operaciones se vean si se justifican, no se justifican, qué pasa en eso, qué hay atrás de todo eso, porque tampoco es endemonear lo estético, pero es llevar criterio, ¿no? Y sobre todo, ¿qué buscas? Porque te digo que desde las cosas más brutales a las menos invasivas, ¿qué buscas? Porque cuando vos tenés 60 años y estás buscando sacarte las arrugas, algo de la vida te la estás buscando sacarte, tu cara marca una vida y si vos te amigas con eso, podés ser una bellísima mujer de 60 años con arrugas, es decir, de transformar, porque te digo esto también, o sea, aún en el botox que no es tan invasivo, vos ves caras rígidas producidas por un uso excesivo de botox, o labios que son una cosa repulbosa que apenas pueden hablar por la rigidez que provoca el botox, y vos decís, esta mujer con un labio más fino y un movimiento más plástico, ¿no sería más bella? Pero tiene que poder darse cuenta de eso y poder tener la aceptación de las distintas etapas de la vida, si no es muy difícil, es muy difícil, pero por eso te digo, me parece que empezamos desde cosas muy chiquititas a cosas más grandes, pero tienen que ver con qué te devuelve el espejo y cómo te amigas con esta etapa de tu vida. Sí, y yo creo que un poco la idea de esta conversación, de esta charla, María, es llevar un poco de luz también para poder reflexionar qué busco, desde dónde busco lo que busco, qué historia mía, qué voces me están resonando en mi propia cabeza que me llevan a hacerme cierta cosa, a no permitir el paso del tiempo, qué pasó con mis padres, con mi madre, cómo aceptaba ella el paso del tiempo, cómo es mi vida actual, cómo estoy permeable porque estoy vulnerable a la imposición de la fuera y cómo, repito, como sociedad tenemos esta enorme, enorme responsabilidad de transmitir mensajes de vida y esto tiene que ver entonces con todo lo que venimos hablando. Poder, yo me acordaba, ayer hablaba con mis hijas, con una que es adolescente y le contaba el tema, por ejemplo, de la ley de talles que antes, yo recuerdo en mi adolescencia que era realmente muy delgadita, pero que aún siendo muy delgadita, los talles pequeños me quedaban apretados, imagínense a alguien que era mediana no encontraba talles, esto existía, después tuvo que haber una ley por una presión social como siempre pasa, que de abajo hacia arriba la sociedad empieza a concientizarse y empieza a haber cambios también en las mentalidades y en lo legal, pero cómo... Es cultural, Vanessa, porque hoy el cuerpo es un cuerpo de un talle 36, pero hace 50 años una mujer como Marilyn Monroe era la mujer más hermosa de la sociedad en ese momento, el paradigma de la belleza, y era una mujer que tenía celulitis, que tenía un talle grande, que tenía curvas, que tenía rollos y los mostraba, porque hay fotos de Marilyn donde se le ve la pancita claramente, y todo eso estaba erotizado, entonces, es muy loco que en el pasaje de este tiempo se hizo un cuerpo mucho más androide, en donde está todo mucho más desdibujado y la hiperdelgadez y determinadas paradigmas que después, a ver, es la hiperdelgadez pero por otro lado me pongo cola, la hiperdelgadez pero me pongo pechos, o sea, es una cosa que vos decís realmente cómo entras en el mercado y cómo se cosifica a la mujer, porque esto es cosificar a la mujer, entonces, es muy interesante pensar que peleamos por muchos derechos y muchos lugares de empoderamiento, pero el primer lugar de empoderamiento es no dejar cosificarnos por un mercado, ¿no? Totalmente, por eso digo, a nivel social, qué bueno que alguien pudiera escucharnos y que pudiera generar estos espacios de desfiles, de poder mostrar que cada edad tiene sus cosas lindas y que cada cuerpo va cambiando, en un mensaje último de Silvina Luna ella decía esta es mi cara todos se quedan con mi cara de joven pero esta es mi cara mi cara de los cuarenta y pico mi cara del tiempo que pasó y la verdad creo que es un mensaje muy interesante que ella pudo dar en estos últimos tiempos en donde pudo entender que lo importante no pasaba por esto estético sino por encontrarse y en este camino espiritual lo pudo hacer y ojalá que este mensaje llegue a mucha gente que está empezando a entrar en estos caminos para que no terminen lamentablemente como ella tuvo que terminar ¿no? Esto por un lado también creo que tenemos que darle mucha responsabilidad a todo un mercado y a todo un grupo de gente que exige esto ¿no? Porque Silvina Luna para trabajar en determinadas cosas tenía que ser de determinada manera y esto es muy tremendo porque como ella muchísima gente y esto hace que te vayas dibujando vos como persona con tal de estar en carrera en una carrera que es mortífera ¿no? Pues no es solo Silvina Luna ha sido cualquier cantidad de mujeres y mujeres que están en el medio y mujeres que no están en el medio pero donde para estar estéticamente bien tenés que ser de determinada manera que no es de la que sos entonces creo que es muy perverso este sistema y que también hay que pasar muy responsable a quienes producen esta demanda ¿no? o sea tenés que estar de determinada manera si no no podés modelar si no no podés estar a cargo de un programa hay a veces paradigmas de mujeres que de pronto terminan una maternidad y a la semana muy conocida Pampita pero termina y está hermosa y todo el mundo dice qué belleza es mujer ¿qué costo pasó esta mujer para estar así? porque no es normal exacto o sea biológicamente no es normal entonces seguramente tuviste que hacer dietas tremendas tuviste digamos imponerte en un montón de situaciones de exigencia en un momento donde la energía tendría que estar puesta en disfrutar de tu maternaje ¿no? sí y esto que decís como parí terminando también es muy importante que se vende porque no todos tienen la capacidad de distinguir y de comprar o no comprar y esto es muy doloroso yo he tenido casos también muy difíciles de mujeres que han parido y que claro tienen este modelo de que una vez que uno tiene un hijo tiene que estar bella sin panza linda y entran en crisis y en estados realmente de depresión en donde no pueden aceptar su cuerpo porque creen que están falladas creen que no es normal y se vende una maternidad no real y eso también tiene que ver ¿no? esto es un momento Vanessa porque digamos hay un modelo donde eso es lo que está perfecto y eso es un desastre o sea no es lo lógico no es lo esperable no es tu momento ni siquiera emocional para poder hacer esto y sin embargo es lo que se vende ¿entendés? o sea mirá que es bueno esto y si esto es bueno todo lo demás no está bien cuando todo lo demás es lo normal totalmente totalmente y esto sería como para terminar María y pensarnos y pensar y decir cómo podemos como adultos en pequeños lugarcitos ir generando un cambio y este cambio estoy convencida que tiene que ver con este inicio en esta familia en este bebé que nace en estos padres que miran que sostienen que dan valor para que ese niño o esa niña pueda ir creciendo con una autoestima en donde quizá también la presión del medio sea menor y también esa persona sea actora o actriz o gestora de que la presión social empiece a cambiar también porque la presión social va a cambiar cuando quienes son parte de la sociedad empiecen a poner y alocar el valor en otros lugares ¿no? Sí y aparte me parece muy importante que estos sean temas de conversación en las casas en donde no se naturalice ay qué bueno que es esto sino si esto es raro esto no es normal esto es una exigencia este desmedida para una persona y qué costo paga para esta exigencia que puede ser hasta la muerte ¿no? Pero digamos sin llegar al costo de la muerte en el medio hay muchos costos que se pagan y que aparte se desdibujan etapas de la vida donde de verdad hay que estar en otro lugar y hay que estar comprometido con esa etapa de la vida y no con el abdomen aplanado a nivel de la columna para decir ay tengo un cuerpo divino no uno acaba de tener un bebé no tiene un cuerpo divino las mujeres normales no tienen un cuerpo divino y el costo de tenerlo se paga en algún lado totalmente ese divino social ¿no? porque una mujer con las lolas llenas de leche y la pancita de haber dado a luz puede ser tan divino como una panza chata pero eso daría para otra para otra conversación ¿no? pero hay que evidenciar estas cosas así como te digo hay todo un movimiento de mujeres grandes modelando desde la belleza de la edad y donde se pite esto de las canas o sea esto de poder reivindicar lugares de otros modelos de belleza no hay uno solo y digamos supongo que estarás de acuerdo conmigo que Serena Luna era una belleza de mujer absolutamente y hay un punto donde ella nunca se vio una belleza porque estaba tratando de ser lo que otros decían que tenía que ser ¿no? Sí ella también habló de un nivel enorme de inseguridad de falta de autoestima por eso digo cómo podemos trabajar también desde lo vincular para generar niños adolescentes y futuros adultos con cierta capacidad de aceptación de mirarse y con herramientas para poder enfrentar ciertas presiones ¿no? Y corrernos de este esquema narcisista de la imagen ¿no? Absolutamente Lo único importante es eso y se pierde todo lo demás y entonces tenemos grandes cuerpos vacíos ¿no? Eso Estéticamente preciosos pero vacíos Exacto Me quedo con esa frase Grandes cuerpos vacíos María Muy muy interesante Muchísimas gracias por esta conversación de domingo a la mañana Estamos en contacto como siempre y gracias por acompañarnos Bueno Muchas gracias a vos Vanessa Un beso enorme Un beso enorme Estuvimos hablando con María Casariego ella es psicóloga y especialista también en temas que tienen que ver con lo vincular Gracias por ver el video Gracias por ver el video